El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales donó parte del predio en desuso que pertenecía en el pasado a la llamada Puerta México en la Colonia Federal, a la Secretaría de Bienestar para la Construcción del Primer Banco del Bienestar en Baja California. Este año en el país se van a construir 1.750 nuevos bancos del bienestar. Vamos a tener 1.350 bancos del bienestar. Para en dos años el proyecto es de 2.700 bancos del bienestar en toda la República. Las obras estarán a cargo de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el caso de la sucursal de Tijuana deberá quedar lista en un lapso de dos meses, para lo que en su punto más alto de la obra se ofertará empleo para 85 trabajadores. El terreno que nos hizo favor de proporcionar Indavin tiene una superficie de 20 por 20 metros donde se construirá el cuerpo central de la sucursal de Banco del Bienestar con vialidades y acceso para el camión de valores. A más tardar para el 2021 deberán quedar listas las sucursales también de Mexicali y Ensenada, por lo que se han destinado un recurso de 1.500.000 pesos para cada uno de los bancos del bienestar que una vez entren en operaciones también estarán conectados a la red nacional bancaria. En el municipio de Tijuana por el momento tenemos una sucursal, en el municipio de Ensenada 4 y en el municipio de Mexicali 5. Este número se irá incrementando de acuerdo a la disposición de predios que tengamos por parte de todos los entes involucrados. Todos los ahora derechohabientes de los programas integrales de desarrollo, como son los adultos mayores, los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, empezarlos a transitar en un proceso de bancarización, es decir, que ya van a dejar de recibir el dinero, algunos casos en efectivo, en órdenes de pago. Ya todos van a tener su tarjeta de bienestar, del Banco del Bienestar, para que se les haga una transferencia directa de la tesorería a la gente. La sucursal tendrá espacio de atención para 50 personas con dos ventanillas y un cajero automático. La seguridad de los bancos estará a cargo de empresas especializadas en el resguardo de valores, mientras que la Guardia Nacional estará encargada de su traslado. En Tijuana, Alberto Elénez para RCN Unirradio Informa.